Con la intención de dejar más claro el procedimiento de actualización de los pesos les hago este pequeño video con los siguientes comentarios recordar que la derivada del error o el gradiente para determinar hacia donde vamos a actualizar los pesos está definido por la derivada parcial del error respecto a cada uno de los pesos y sus conexiones en la clase vimos que precisamente esto derivaba en tener esta otra fórmula que implicaba una segunda derivación de la salida respecto a los pesos la primera derivada es la del error respecto a la salida y la segunda la de la salida respecto a los pesos y nos da esta segunda fórmula en el siguiente punto del procedimiento lo que consideramos es obtener la derivada parcial de la función sigmoide que era igual a la función sigmoide menos 1 perdón por 1 menos la función sigmoide y en ese último punto sustituyamos todo en la ecuación anterior y nos queda que es menos 2 por el error o la diferencia entre el target y la salida actual por la salida o la función sigmoide de la multiplicación de los pesos por las entradas de la las entradas de la capa anterior las entradas de la capa anterior o la salida de la capa anterior perdón y esto recuerden que es no es más que la salida de la capa actual en la que estamos derivando el error y esto multiplicado por 1 menos la salida también por las entradas de la etapa anterior entonces toda esta ecuación también comentamos que debido a que debido a que este 2 o este factor 2 es modificado también por el learning rate en varios de los algoritmos esto se modificaba o se quitaba o se omite tal como lo hicimos nosotros en la clase en el laboratorio y por lo tanto solamente dejamos el error menos el error que es este menos que está aquí por la salida menos 1 menos la salida menos las salidas de la capa anterior esto sustituyendo toda esta ecuación en esta parte queda multiplicado precisamente por el learning rate y este menos que está aquí con este menos nos queda más en la implementación de la actualización de los pesos por lo tanto la actualización de los pesos es igual a los pesos los nuevos pesos son igual a los pesos anteriores más toda esta ecuación si quieren escribirlo tal cual está la fórmula pues sería menos el learning rate por menos el error por la salida por uno menos la salida por las salidas del nodo de la etapa anterior y todo esto fue lo que quedó implementado precisamente en el ejercicio que hicimos en clase por lo tanto aquí les pongo un pequeño ejemplo de cómo se hace esto de manera directa sin utilizar la clase que creamos en el laboratorio entonces la implementación de esta ecuación la actualización de los pesos los nuevos pesos serían los pesos anteriores menos alfa por la derivada del error respecto de los pesos que es toda esta ecuación entonces para implementarlo de forma rápida en Python para ver el procedimiento prácticamente saqué las partes que utilizamos en la definición de la clase de la red neuronal que es la inicialización el feedforward y el backpropagation que es la actualización de los pesos solo que les quite los self porque como no es parte de la clase no es necesario o no se requiere esa palabra clave en la programación entonces en esta parte hago la inicialización defino nodos de entrada capa oculta salida learning rate y se definen los pesos a partir de valores aleatorios como lo hicimos con la clase aquí quedan los pesos de la capa de entrada a la oculta y los de la oculta a la de salida después agregamos creamos una variable con los datos de entrada para calcular el feedforward en esta parte estamos haciendo el feedforward y posterior a esto calculo la multiplicación de las entradas por los pesos de la entrada con la capa oculta y después les aplico la función de activación la función de activación quedó definida como una función aparte en este caso aquí se puso a f y es igual a 1 sobre 1 más el exponencial a la menos x e imprimo los valores de las salidas en la capa oculta en la de salida y los valores después de aplicarle las funciones de activación aquí tenemos los resultados y en esta parte estamos haciendo el back creamos una lista de entrada dejé la misma lista de entrada o los valores de entrada y después agregamos unos valores de target pueden ser cualquiera que ustedes definan estos valores nuevamente calculamos los valores de la capa oculta valores de salida que ya estaban definidos arriba pueden utilizar los que están arriba o lo pueden volver a calcular aquí lo importante es esta parte tenemos ahora sí el error tenemos el error que es el target menos la salida de de la capa de salida y precisamente esto nos permite perdón aquí todavía no he corrido esta parte ni esta entonces precisamente aquí podemos ver qué estructura y qué forma deben ir teniendo cada uno de estos puntos que estamos implementando en la actualización de los pesos la ecuación que estamos implementando es precisamente esta donde primero calculamos el error y después de calcular el error el error lo multiplicamos por todo esto lo voy a sustituir ya por oe que es el mismo valor lo multiplicamos por la salida de la capa de salida aquí se puede hacer bien la multiplicación y después uno menos la salida que es precisamente aquí me falta el por que es precisamente esta parte de la ecuación o la ecuación acá es el error por la salida por uno menos la salida esto toda esta parte de el backpropagation lleva un menos aquí al principio error salida por uno menos la salida eso multiplicado por las entradas de la capa anterior entonces para implementar este punto hacemos numpy punto dot de ese factor por la salida de la capa oculta transpuesta ahí nos queda ya el resultado y ya tenemos esta parte esta parte esta parte esta todo esto es la derivada del error respecto de los pesos ahora eso va multiplicado por el learning rate que lo definí arriba menos el learning rate por este valor y esto es lo que actualiza los pesos es decir esto es lo que nos va a definir el nuevo el nuevo W de la capa oculta a la de salida le voy a poner aquí así y este es W HO menos el learning rate por todo eso y estos son los valores que me tienen que salir perdón aquí me he hecho imprimir el valor y este es el valor que me tiene que salir se fijan aquí está implementado nuevamente y en la utilizando la clase es precisamente el mismo valor punto menos punto cuarenta y tres dieciséis treinta y tres y menos punto cero ochenta y seis esta es la esta que estoy imprimiendo aquí es la capa oculta a la de salida entonces menos punto cuarenta y tres y menos punto cero ochenta y seis entonces por lo tanto es la misma ecuación que hemos utilizado solo que durante la implementación de la clase la escribimos de una forma más simple y omitiendo ya los signos que por ahí se cancelaban al aplicar toda la fórmula completamente a esta parte donde teníamos este menos con este menos nos quedaba más y todo esto es la salida salida y la salida de la capa anterior salida de capa actual salida de capa actual uno menos la salida de la capa actual y la salida de la capa anterior espero que con esto les quede más claro lo que estamos haciendo y vamos a pedir precisamente para el examen de la capa de la capa de la capa de la capa